¡Suscríbete al canal! Pero me lo recomendaron Y esperá que vamos a buscarlo acá Porque me recomendaron varios de Flor de Rap Y ahora no lo encuentro Ahí está, Carlos Lira Perdón por el pollo Es temprano, sí, las 10.40 Para comer Y me recomendó, entre otros temas de Flor de Rap Resistiré, así que bueno De a poquito iré haciéndolos, Carlos Sí, dame espacio No sé si Carlos Está suscripto al canal Pero Carlos, si ves esto Y no estás suscripto Mal ahí Porque tendrías que estar suscripto para que YouTube Te avise que estoy subiendo un video que Vos me recomendaste Así que, si me van a recomendar Videos Cópense, suscríbanse Es gratis Y así que cuando reaccionan y ven Dice Flor de Rap Resistiré Van a decir Uh, este es el video que yo le recomendé No sé si lo van a decir así Pero bueno, una forma Y ahí entran Y en la reacción Y dicen Oh, mirá Me está mencionando Que ocupado que es O como le salga O dice Mirá que talado Bueno, puede pasar Así que nada Vamos a ampliarlo Y para Para Flor Quédate ahí Así que bueno Vamos con Flor de Rap Resistiré Vamos a darle Play No, no me pude ni Comer el bizcochito Y van 20 segundos De tema Amigo Aquí torturaron a mi hijo O sea Si 20 segundos Iba a ser así Y No pude No, no sé Si le voy a dejar el bizcochito Después Cuando Si me da un respiro Flor de Rap Lo Lo Con el Pará Que me Me agarró La cosa Que se me seca La garganta Salud gente Se me hace que El tema va a ser heavy Así que Voy a tratar de reaccionar Lo menos posible Para no tapar Y perderme nada Y de última Lo debatimos al final Si les parece Una cuestión de respeto Porque me parece Que viene por ese Mambo el tema Y no me gustaría Perderme algo Por hacer Voy a hacer Así Perderme algo Así que Voy a estar Lo más que pueda En silencio Capaz que gesticule Pero Para poder estar Prestando atención Al mensaje Así que Nada Ahora si Arranquemos Resistiré Como un preso Dentro de la cana Resistiré Como un niño Con cáncer Luchando en su cama Resistiré Como tú Por amor Cuando ya no te ama Resistiré Como un drogadicto En contra de sus ganas Resistiré Me encuentro en primera línea Enfrentando su tiranía El derecho de vivir en paz Me lo quitó la policía Hoy en día Me mantengo a sangre fría Casi mi chance está en el canto Ni cagando Lo perdía Sin querer queriéndome Levanto y sigo ¿Sabes por qué? Porque en casa Tengo el motivo Ya no me interesa Lo que hable el enemigo Si al final Soy lo que quieren ser Pero no han resistido Oh, oh, oh Desde niña Quería ser rapera Oh, oh, oh Lo logré Aunque más no quisiera Oh, oh, oh Desde niña Quería ser rapera Hoy Tú sí puedes lograr lo que quieras Tú no debes detenerte No debes mirar atrás Hay veces en que la suerte No te puede acompañar Tienes lo que mereces No te debes de quejar Hey, tienes un sueño Dale, tú eres capaz Resistiré Como un preso dentro de la cana Resistiré Como un niño con cáncer Luchando en su cama Resistiré Como tú por amor Cuando ya no te amas Resistiré Como un drogadicto En contra de sus ganas Ya, ya Yo soy la psycho La más rapera del rap chileno Eso no es ego Eso es parte del juego Cuídese de la envidia Diría cancerbero Yo soy como asesino Aquí vamos en nuevo Y voy vencida No hay nada que impida Por más destruida que esté No seas la mentira Como alternativa Y por sobre todo Ten fe Como la flor Que no marchitó Se sostuvo y no falló Como Iván Que luchó Por un corazón El dinero Y la fama No te hace mejor Estos gold 24K De puro amor Resistiré Como un preso Dentro de la cana Resistiré Como un niño con cáncer Luchando en su cama Resistiré Como tú por amor Cuando ya no te amas Resistiré Como un drogadicto En contra de sus ganas Hoy Desde niña Quería ser rapera Hoy Lo logré Aunque más no quisiera Hoy Desde niña Quería ser rapera Hoy Tú sí puedes Lograr lo que quieras Bueno Sin plaga la gente La verdad que impresionante Si me gustaría Creo saberlo Pero Yo siempre digo Sáquenme El burro De adentro Entiendo que esta Ah no me sale el nombre Placa Esta placa Es en relación Supongo A Lo primero que hemos arrancado De Esta parte Supongo que deben ser gente Que falleció en ese lugar O algo por el estilo Si alguien lo sabe Me lo puede responder En los comentarios Agradecido Que bien que dicen Quedarme callado La verdad que Me costó un huevo Pero la verdad que Muy bien En una parte Se me puso la piel de gallina La verdad que Tremendo Tremendo el tema Pero también El tremendo el mensaje De De como uno lucha a veces Contra sus propios demonios Y que Uno tiene lo que merece Claramente Pero Uno puede luchar Contra eso Y autosuperarse Y salir adelante Y ser lo que realmente Quiere O realmente desea No es algo fácil No es algo simple Voy a poner En comparación A los ejemplos Que dio Y esto va Por gente Que conozco Y una experiencia Mía personal Es una tontera En comparación A los temas Que va y toca Ella Pero Yo cuando el pibe Fumaba Cigarrillos Desde arranque Como los 13 o 14 años Quizás por la moda Quizás Para hacerme grande No sé Y Intenté dejarlo Montones de veces De distintas formas Y En vez de comer Un atado de 20 Me cobraron uno de 10 En vez de De fumar Un cigarrillo entero Me fumaba a la mitad Y era peor Porque después Cuando lo prendes Te hace Es más tóxico todavía Y lo logré dejar ¿Y cómo lo logré dejar? Está todo acá amigo Un día dije Basta Y me costó La primera semana La sufrís Y la padeces Y yo fumaba mucho Yo fumaba casi Dos atados Dos atados Un atado es un paquete Una cajilla de 20 Cigarrillos Yo fumaba casi Un atado y medio O dos O sea que fumaban De 30 y 40 cigarrillos Por día Me sentaba en la cama Me ponía la chinera Las gotas Y ya tenía un cigarrillo En la boca Y me iba a dormir Me fumaba un cigarrillo Y ahí me acostaba Que es lo peor Que puedes hacer A la mañana De la noche Pero Pero bueno Aprendí Y por suerte Pude salir adelante Así que Insisto En comparación A las drogas En comparación A otras cosas Es malo Es perjudicial Sí Pero Me parece que Ese tipo de adicción Es mucho más Más fuerte Así que Nada Creo que La gente puede cambiar Si tiene la voluntad Y si tiene La fuerza No tiene que hacerlo Por alguien Tiene que hacerlo Por lo mismo Sí puede servirte Como incentivo De alguien Pero Es la voluntad De uno De poder cambiar Y es muy difícil Realmente Es muy difícil Pero se puede Así que Si quieren Compartir Si quieren compartirme Con alguno Algo que Se haya pasó Así como Lo que pasó Con el tabaquismo Capaz que A otras personas Les pasó Con otro tipo De cuestiones Me quieren compartir Hagan catarsis Hagan catarsis Aprovechen Descárguense Desahóguense Si hay algo Que quieren hacer O quieren cambiar De ustedes Coméntenlo Capaz que alguien Puede darles una mano Capaz que otro Pasó por esa situación Como yo les digo Yo pasé por el tabaquismo Y lo dejé Lo dejé Así Nada de Medios yarrillos Nada de Paquete más chico Es Ponerse firme Y chau Pero Pero bueno Capaz que alguien Tiene una experiencia Y otra persona Pasó por esa experiencia Y la superó Y te puede ayudar A superarlo Así que Nada La verdad que El video es muy bueno Muy gráfico Y muy claro Es lo que me gusta A mí de los videos Y simple Creo que Que está muy Muy bien logrado La verdad que Muy bien logrado La verdad que Los pocos videos Que vi De Flor de Rap Son increíbles Tiene un laburo Atrás Muy Muy bueno Y La verdad que Está muy bien Así que Voy a darle Mi Mi puntaje A A este video Yo le daría Nueve meses Por qué De nueve meses No sé Algo Como que No me termina De cerrar Capaz que Es todo Todo Gris Yo capaz Que hubiese hecho Se me ocurre Se me ocurre A mí Ahora Viendo el video Es como si Dice uno Yo hubiese hecho Bueno Eso es lo que Yo hubiese hecho Pero se me ocurre A mí Ahora Acá Yo sacase Un año Antes Quizás Contrastaría El antes Y el después Es decir Por ejemplo Cuando la persona Está bien Como arranca Todos al principio Están todos bien Estaría como en color Cuando están Como una recaída Por así decirlo Porque eso es lo que Me da aprender Los pondría en un tono gris Y después Aquellos que recuperen Y vuelvan a A su eje natural Por así denominarlo De alguna forma Volverlos a color ¿Me explico? Pero es eso Nada más No, no, no Está muy bien Realmente Está muy bien Así que Ahí te dejé Y te voy a dejar mis redes Para que vos me puedas comentar Seguir Arrobarme Etiquetarme Mencionarme Todas esas cuestiones Suscribirse gratis Y me das una mano Y además Te avisa Cuando Yo realizo Alguna reacción Así que Gracias a Carlos Por la recomendación La verdad que Muy bueno El tema Muy bueno El mensaje Y Nada La verdad que Muy bien Coméntame A ver cuántos Cuántos MCs Le das Así que Nada Espero que les haya gustado Tanto como yo Lo hayan disfrutado Como lo hice Sin más Mi nombre es MC Medicina MC Mundialista Liu Desde el Sotano Underground Lo estamos viendo En otra Cuídense Mucho Gracias Que lo hayan disfrutado Tanto como yo